...que lo roncaenle a Enzo Ruiz, Benavide, Gaona Lugo, Chai Araujo... Hay algunos que estuvieron en la lista y otros que ni siquiera estuvieron en la lista de Buena Fe. Así, la presencia de los jugadores de Boca, va a aparecer el equipo argentino. Marcelo Benedetto, bienvenida. ¿Cómo te va, Mariano? Es un placer de saludarte a vos, a Fernando y naturalmente a toda la gente. Para Corinthians, su primera final, pero también es cierto que acá se jugaron seis finales... ...y en cinco fueron derrotas para el equipo brasileño. Solamente Santos pudo torcer la historia contra Peñarol en la última. Señoras y señores, aquí aparece Boca. Aquí está el equipo de Falsioni. Hoy, con la chance de ser campeón de América. ¿Cuántas copas tiene Boca? ¡Seis! ¡Seis copas, Mariano! ¡Corinthians, ninguna! ¿Me escuchás bien, Miguel, por ahí abajo, no? Tiene alguna dificultad Miguel Fernández. Se va a entrar el conjunto brasileño. ¡Marcelito! Todavía no se viene, te quiero marcar otro dato, Mariano. Porque hasta ahora está invicto el Corinthians. El último equipo que se llevó la Copa Libertadores invicto fue Boca Juniors en el año 78. Pero en ese entonces se jugaron pocos partidos. Acá se han jugado muchos más. ¡Suscríbete al canal!